Vamos a meter en el debate, hace tiempo que queríamos invitarlo a los dos, a Hernán Lombardi, a Eduardo Valdés. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, porque está en debate en la sociedad el tema de la cuarentena. Hoy el propio presidente dijo, admitió, ¿de qué cuarentena me hablan? Bueno, yo creo que Argentina ha logrado unos resultados duros porque uno tiene que hablar de menos muertos, ¿no? Pero en el mundo es uno de los cinco países que más uno ve la BBC, lee el sitio, la CNN, estoy hablando de lugares que no piensan como nosotros y se valora como que Argentina es uno de los cinco países que mejor trataron el tema de la pandemia. Y mejor lo tratamos por una cuestión de sentido común y de humanidad porque convengamos que ninguno de los dirigentes políticos nunca nos preparamos para gobernar en un mundo de pandemia, ¿no? Creo que ahí el presidente, yo digo con orgullo, porque yo estuve ese 19 de marzo al lado de él, a las nueve de la mañana, el bien jurídico a tutelar. Ahí era la decisión cómo se construye, porque él la construyó, no es que la tomó. Bueno, ¿cuál es el bien jurídico a tutelar? Me decía esa mañana. La vida, bueno, vamos a ver qué piensan los gobernadores, los intendentes, los científicos. Y se fue construyendo la decisión. Y fíjate que por encima de lo que digamos, la sociedad acompañó a los líderes políticos que se juntaron a tomar decisiones en común para la cuestión de la pandemia. Al prueba está en que los mejores posicionados, cuando los sociólogos miden cómo está la sociedad, son los dirigentes políticos que tomaron acuerdos en común, aunque estén enfrentados en la cuestión política. Entonces, para mí está bien. Y a mí me gustaría, les digo la verdad, una cuarentena mucho más cerrada que la que se está haciendo. No me gusta esta apertura. Pero sin embargo, Lombardi, ustedes de la oposición, vio que plantea el más cerrado aún y ustedes ya se quejan de la actual. Yo pienso que el enfoque, yo difiero totalmente del enfoque de Eduardo. Yo creo que desde el primer día, y ese día yo entiendo que hablaron incluso Mauricio Macri con el presidente Fernández, y se le pidió equilibrio entre las tres variables. Hemos emitido documentos ya en marzo o abril, donde hablábamos del triángulo de la sensatez. Por un lado, todas las variantes de lo que significa la salud, pero por otro lado también, en otro lado, el aparato productivo, y en el tercer lado, el funcionamiento en pleno de las instituciones y las libertades públicas. Y siempre debió haber sido equilibrado. Bueno, lo pongo como metáfora que cuando un cirujano entra a operar un apéndice, sabe cómo entrar, sabe que está haciendo algo grave, está abriendo la panza. Se parece bastante a paralizar una sociedad. A veces es necesario hacerlo, pero sabe cómo salir el cirujano. Cuando abre, sabe cómo salir. Tiene una estrategia de entrada y una estrategia de salida. Seamos honestos intelectualmente, cuando abre el cirujano, además del apéndice, puede encontrar una peritonitis. Se tiene que alterar, pero nunca deja de salir. Nosotros estamos frente a la estrategia más prolongada y más restringida de todo el mundo. Y no nos ha dado buenos resultados. O sea, no sabe salir el gobierno. No tenía plan de salida. Yo no me gusta decir, no usar adjetivo, entrampado. No me gusta entrar en adjetivos. Pero esto es lo que objetivamente pasó, y esos equilibrios entre el funcionamiento de las instituciones, en los temas económicos, sociales, laborales, y los temas de la salud pública, de nuestro punto de vista, se fue desequilibrando. Y ahora estamos en el tremendo lío que estamos. Pero me parece que hay que mirar el futuro. Hay que mirar los próximos seis meses. Yo digo, para ser honesto de nuevo, hay que felicitar al gobierno hoy por el logro de la vacuna. Uno tiene que ser honesto. Hay que felicitarlo a Ginés por el trabajo que hizo con lograr una vacuna para Argentina. Sería bueno reconocer que el primer acuerdo con AstraZeneca se hizo en mayo de 2019, dentro del gobierno de Junto por el Cambio de Macri. Pero no importa. Algunos reconocen cosas, no reconocen. El acuerdo original, estratégico, se hizo ahí. Pero se hizo un avance. Es bueno y es lógico. Vamos a... Gracias.